Las hamburguesas, dice la Luchi. Buenas, esas son roscas, mujer. Hamburguesas, esa hambre tiene. Carga hambre ahorita, Luchi. Permiso. Pasen. Carga hambre, Luchi. Lo bueno que le pega ahí, la claridad va. Sí, me toca que hacerme hasta acá porque quema al solito cuando... Pa' que sí. Pasen. Pasen adelante. Solo ella iba a hablar con nosotros. Somos todos ellos. Es que mandaron una ayuda. Ah, bueno. ¿Para su casita? Sí, para la casa. Pero me solo voy a quitar esto que si no se me enrede. Bye. Ahora una mantita está haciendo. Sí, haciéndole las orillas, ahí estoy. Las servilletas. Ah, qué bueno que le mandaron ahí la ayuda. Pasa ahí para que se las haga así. La señora Marta. Señora Marta. Aquí hay mil trescientos. Mil trescientos. Ajá, cuéntelos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Mil trescientos. Mil trescientos. ¿Para qué le dijo que era? Era para lo de la casa, me dijeron. Ah, bueno. Ajá, para lo de la casa. ¿Se puede ocupar en cualquier cosa? Como ella dijo que para la casa es para lo que falte lo de la casa. Ah, vale. Ajá. Y gracias a ustedes también por venir a traer. No tenga pena. No, señor Lavi. Y eso podría servir para el techo, va de la galerita de la pila. Cabal, pues, cierto. Eso estaba pensando, señor, pero ya sabrán en qué lo van a usar. O la bomba. Ajá. Es cierto, falta la bomba. O la bomba va a comer. Pero, ¿sabes de cuál es esa? Este, viera que la que le compramos a Don Lino, pues, mil quetzales nos costó y es sumergible. De esas, entonces. ¿Y dónde se tiene presión? Porque Roma dijo que de esa quería él para la casa, ¿verdad? Para que a mí no me costara estar entrando agua y todo eso. ¿Las sumergibles? Que solo se encendiera el charro, dijo. Ajá, de esas decía yo por lo del baño, güey. ¿De cuál? Para que llegue, para no ocupar ese roto plazo, no sé cómo se llama. Por eso, pero ¿de cuál es esa? De las hidráulicas. Ah, ya. De esas había dicho Roma. ¿Verdad? ¿Y esa qué cuesta? Esa es más cara, dijo él. ¿Cuánto? ¿De 1800? ¿La pequeñona, diga así? Este no. ¿De dos caballos, creo? Ajá. De esa había dicho Roma para no hacer doble gasto. Ah, ya vio. Ajá. Ah, entonces sí faltaría. Sí, porque la de Don Lino no es así, ¿va? No, esa es sumergible. Y hay que comprar el roto plástico, dijo él, a la hora de poner otro tipo de bomba. Ajá, ajá. Sí, cambio la esa hidráulica que hice en la lucha y nomás directo. Ajá, sí, porque así dijo él que lo que quería era que el agua llegara directo al baño y todo eso. Ajá. Hay que poner donde poner el roto plástico y todo eso. Sí, porque ve que así y a veces con terracita o hacer los muros para sostenerlo. Ajá, sale más caro, ¿verdad? Mejor esa. Y cuando con esa bomba ya no serían como, si se pone la otra bomba sería como dos o tres gastos más. Ajá. Y cuando eso sería un solo gasto. Ya, vale. Ajá. Aunque se le tendría que hacer su casita también, ¿va? Ajá, sí, pero ya es menos. Eso sí. Para que protegerla. Ya sale menos que esa terracita. A veces la meten al pozo. No, hombre, le hacen así como que algo abajo ahí para meterla, pues. Como un cajón. Ajá, pero así abajo. Porque en el pozo no se puede. Ajá. Es muy grande. Porque eso fue lo que escuché yo que dijo Roma. Ajá. No es que yo la esté pidiendo, dijo, sino que es lo que yo. Sí, es lo que usted ya le... Es lo que él dijo, dijo. Ajá, lo que ahí lo necesita, porque sí, pensándolo bien ya a la hora de tener de las otras más económicas, igual, el gasto es de lo demás. Ajá. Entonces mejor, como dice usted, de una vez todo un solo gasto. Ajá. Ya es poco, ¿verdad, Aire, lo que falta? Sí. Se ve poquito, pero siempre se gasta. Ajá. Con piso en mano, pues uno hace las cosas luego. Ajá, pero como ahorita no se tiene en fondos, entonces por eso. Ya con que tenga la bomba y el baño, como le digo yo, Karina, con eso nos vamos. Y Roma dice que ya nos podemos ir, nos vamos con eso, le digo yo. Sí, porque mire ella en las condiciones que está aquí, sí está bien estrecho. Sí. Acá se queda Karina, mire usted. Acá. Karina. Ahí se queda Karina. Ajá. Y miren aquí, el suelo ahorita no ha llovido mucho y está bien húmedo. Está húmedo. Sí. Y debajo de las cámaras se pone peor. Es cierto, no se seca luego acá. Miren esta. Miren esta bastante. Sí. Y de esa, a esa hora que me refería, ve de que ya este, señor Gladys ya va a necesitar otra, otra camita más. Sí, ya no sirve. Y como no hay mucho espacio, topa la silla cuando me sacan de la cama. Pa' que sí, por eso. Está opa ahí la silla. Sí, es que está bien pequeñito acá. Y eso que tenemos todo bien ordenado porque si hubiéramos regado menos espacio. Cabal pues, ajá. Y lo bueno que tiene ahí su refri, ¿le funcionó bien a otra vez? Pues solo me congela arriba, abajo casi no me fría. Ay Dios. Me dijeron que me la iban a venir a arreglar, pero ya no vino el técnico. Ajá. De repente viene. ¿Cómo? Ay Dios. Es que vengan los técnicos hasta acá cuesta. Cuesta bastante, pero arriba me congela bien. Solo está abajo. Arriba meto todos los jumbos y ya en la noche los bajamos. Para que no arregle. Así están. Ajá. De cambiarlos para que no. Así lo hacemos. Día a día. Día a día. Pero ahí vienen que dicen, ay es que están bien fríos. Así se como congela arriba. Ajá. Están bien fríos. Y así se lo llevan. Ya a la hora de que vaya para allá igual va a seguir su venta. Sí, primero Dios. Porque aunque sea para un plato de comida se saca. Va que rica. No hay mucho lo que se gana. La golosina es un quetzal nada más por docenas. Por docenas. Ajá. No hay mucho lo que se gana, pero ya. Que sea algo. Y ahí como no hay tiendas cercas. Así me dice Karina también. Allá va a estar bien tu tienda. Ahí sí. Pero Dios, le digo yo a ella. ¿Y ahí la pueden sacar o no más? A ver dónde la pone va. En la cocina. Como para que se mire va. En la cocina. A la tienda. Ajá. Ajá. Aunque ella ponga tiendas no vienen. No vienen, no. Mira qué raro es porque saben que yo no estoy. Las luces de usted. Dicen, ay no está señor nadie. Dicen, ya no entran. Sí puede. Y me dicen ellos porque cuando tú estás y entran a comprar y todo, cuando tú no estás dice, ay ya no está ella. Y aunque haya ventas no entran. No entran. Ajá. Ay, qué raro. Sí les digo, yo a veces les digo, pero si van a seguir vendiendo aquí ya. Es lo mismo. No, ese ya no está ustedes. Sí. Así es eso. Este señor dice, aquí está bien abierto, va. Aquí ven. Sí. Entra bastante la claridad. Ahorita que ramaron, si ya mero se me venían la última rama para la casa. Ay, Jesús. Esto como una piedra, ¿verdad que nos pasa? Sí. Si hubiera que hasta sí hizo el palo, eh. Sí. Ay, dije, yo ya se me vino para encima y yo estaba aquí adentro. ¿Ya viste el techo? Sí. Este es un techo. Cuando tiembla esto, tuena. Sí, pero ese no es lámina. Tuena. Ajá, tuena. No, ese no es lámina. ¿Canaleta creo que le llaman? Ajá, de esos los que tienen los ingenios, no sé cómo. Ingenios. Ay, si aquí tiene, aquí igual, wey, pollos por tol. No. No. Cabalco. Ajá. Pero allá primero Dios va a estar bien. Primero Dios. No más en cuestión de terminar la casa. Y ya todo va a estar tranquilo. Ajá. Ajá. Y ya estando allá, como dice este señor Boladi, ya ella va a poder salir y hacer sus bordados. Así se le dice, va. Ajá. Estas en bordados. Ahorita lo estoy haciendo. Ah, afuera. Sí, pues. Sí me cuesta. Ya queda más cerca el centro allá, va. Sí. Y había una nueva con la muchacha, con Ana. ¿Cuándo? El... Antier creo que fue. Antier. Sí, fue a Atikizate y fue a hacer un mandado. Ah. De allá. ¿A qué hora fue eso en la tarde, verdad? Sí, en la tarde. Ajá, de Atikizate venían. Ajá. ¿Y qué fue a vender o a hacer un mandado? A hacer un mandado. Ah, bueno. Era una medicina que tenían que dar. Ajá. Ajá. Y nos fuimos desde las 7 de la mañana, andábamos por ahí. Ah, la verdad. Y regresamos como a las qué, a las 5 de la tarde. Ay, todo el día. Ajá. Todo el día. Sí, pues eso. Se ve bueno. Ah, si uno no aprovecha a hacer las vueltas, olvides. Es cierto. De ahí cuesta para salir. Y es que ahorita la nueva, casi no estoy yendo a vender o que no se vende. Ajá. Muchos me dicen es que la pandemia nos deja opores. Dicen, ya no me compran. Ay, Dios. Lo primero que dicen es que la pandemia es. Fue esta. Ajá. Bueno, entonces. La última vez que fui llevé servilletas de ahí la Estrella de Vuelta. No vendió nada. No vendió nada. Más el cansancio que se llevó para allá. Como duele la cintura cuando uno anda allá. Ajá. Sí. Porque el bus me viene a traer hasta acá. Ajá. 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 Ajá.